Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enterres que mi alma ya no está muriendo Me equivocaste en absoluto, no intentes regresar Quiero vivir mi alma sin ti, que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir y me da lo mío lo que pueda sentir Ya, esto es una tormenta y continúa Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final pactar ¿Por qué seguirme haciendo daño ya? Mirar si a tu lado no es normal Busco paz y tú eres donde está Quiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu vida Ha pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que por el sabor de la felicidad Me fuiste cometiendo en tu enemigo y siendo la culpable Me perdió en tu lado, me perdió en la que quiero escapar Quiero vivir mi alma sin ti, que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir y me da lo mío lo que pueda sentir Ya, esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final pactar ¿Por qué seguirme haciendo daño ya? Vivir así a tu lado no es normal Busco paz y tú eres tempestal Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final pactar ¿Por qué seguirme haciendo daño ya? Vivir así a tu lado no es normal Busco paz y tú eres tempestal Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival